Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres, de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva. Acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Oh cabuterio suave, oh regalada llaga, oh mano planta, oh toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga. Matando muerte, en mi nada has tocado. Oh lámparas de fuego, en cuyos resplandores, las profundas cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego, con extraños primores. Calor y luz, dan junto a su querido. Cuán manso y amoroso, cuán manso y amoroso, recuerdas en mi seno, recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, en tu aspirar sabroso. De bien y gloria lleno, cuán delicada, mente de la mora. Cuán delicada, cuán delicada, mente de la mora. Cuán delicada, mente de la mora. Cuán delicada, cuán delicada, cuán delicada, cuán encabيت, Cuán delicada, cuán delicada, cuán delicada, ¡Gracias!